Música No mojamos sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llego Nunca he recibido tu mamá Tu esperanza hasta aquel momento Pasó solo el corazón que aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te abrigué de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Y que me amaste verdad a llegar Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que mi desea por amor Te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no rogar? Para no sentir, para olvidar Quiero el corazón y mi alma Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Que te necesito, que te quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo, es de mí Música ¿Quién manda? ¿Quién manda? Como amo sin ti, de amor, de amor Ayer me llenaste de ilusión, me hablé de mi soledad, me abaste del amor Y ahí empecé a sentir por ti, y que mi alma gemela ha llegado Me equivoqué, y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto, y amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sentir, para olvidar? Quiero el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir, con gente necesito que me quiera a mí Ay necesito amor, para ser feliz, no quiero estar solo y triste vivir Como amo sin ti Mi amor, mi amor Te siento triste, pues nunca llegó Nunca he recibido tu llamada Tuve esperanzas hasta el último momento Al suelo mi corazón me ha guardado Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad, te hablaste del amor Cariño que se ha servido por ti Y que mi amor me la ha llegado Y que tu amor no era para mí Tu triste espejismo que mi desea por amor Lo vi, te amo con locura, pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no rogar? Para no sentir, para olvidar Quiero el corazón y un en alma Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Que te necesito, que te quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo, que te quiera a mí ¡Te amo! ¿Quién matas? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? Ayer me llenaste de ilusión, me hablé de mi soledad, me abaste del amor Y ahí empecé a sentir por ti, dije mi alma que me da a llegar Me equivoqué, me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto, de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sentir